A mí la serie me gusta por muchos motivos. Empezando por su personaje, el de Pamela Abdon, que en este caso es en vez de Pam es Sam, pero trae de su realidad su situación. Una mujer de alrededor de los 50 años y con tres hijas, y en este caso en el caso de Sam separada. ¡Eres mi mamá! Quiero saber si tengo sexo o si quiero ser alta. ¡No! ¡Hazla cosas de mí! ¡Por favor! El casting es fantástico. Las tres hijas son cada una un mundo apasionante, y sobre todo el tener la oportunidad de verles crecer. Tres hijas que a lo largo de los años van pasando desde la infancia hasta la preadolescencia, adolescencia y postadolescencia, y eso en tres planos diferentes porque son tres. Mom, this is child abandonment. They're like orphans now. You can move out and get an apartment together when I'm gone. Wait, did you mean it? Mom! No hay una receta para cada una, ¿no? Y yo creo que Sam es la primera que lo sabe, ¿no? No puede tratar a la pequeña lo mismo que a la mayor, lo mismo que a la de en medio, y eso me atrae mucho, ¿no? Para saber en qué momento tiene que apretar determinada tecla con cada una de ellas. Es muy atractivo, vamos, y muy, muy, muy interesante. Have you been under a lot of stress lately? I guess so. There's mean girl issues with my youngest and birth control with my oldest. My boyfriend broke up with me. Which one? Um. And then cruelty from my middle daughter. Did you drink too much last night? Are you pregnant? Is that even possible? A pesar de que estamos hablando de un personaje con un puntito volcánico y nada fácil, porque Sam no es una persona fácil, pero empatizas con ella, sobre todo en lo que se refiere a su situación familiar, ¿no? O sea, que sus angustias, ¿no? Y sus comeduras de coco te las traspasan, ¿no? And then there's my own mom. Sam, hello. Someone who pretty sure she has a mental something disorder and I am definitely going through menopause. Yet I still get my period and I have a beard. So yeah, it's a lot. And some mornings I just... Oh my God. Estamos en una serie que es a veces comedia, a veces drama, incluso a veces un puntito trágico. Y el... Y juega muy bien, muy bien con todo eso, ¿no? Y además lo hace de una forma muy natural. Y sus amigos, Tressa y Rich, están ahora en custodio de sus hijos, porque no dejó ninguna palabra para poder para sus hijos en caso de su muerte. Oh, shit. Tengo que cuidar de eso. Shhh. Su muerte. Sorry. Una serie como Better Things no hay... No hay una trama aparte de, digamos, del tiempo que va pasando, ¿no? No hay una trama, digamos, clásica, ¿no? Que va siguiendo capítulo a capítulo y de allí, pues bueno, otras posibles subtramas. No. Son más... Más estampas, ¿no? Son más... como trozos de puzzle, que luego tú, como espectador, los unes de la forma que tú crees que es conveniente para que al final tener un poco la... la... la imagen... la imagen completa. We need paper clips. Oh, go get some. Hi, excuse me. You can't just go and take people's things. Okay. Mother of the year. Cool. Oh, my God. I am not reading your texts with your wife. I hope she orders the prawns. A lo largo de estas... de las cuatro temporadas, eh... me ha parecido ver que hay un... un mayor... eh... cuidado, ¿no? en... en lo formal, ¿no? en la estética, en... en los planos, en... en la música... que se utiliza para determinados momentos. No sé, como que está más... más currada, ¿no? Ha ido madurando, se ha ido... quitando un poquito... el... el tono más... más... Luis D.K. y dándole un... creo yo, igual un tono más... más personal suyo, ¿no? By the time you graduate high school, you're gonna be so happy she's off to college. And Max will have moved in. So you're not gonna have to worry about being frail and alone. But if you don't have anyone, don't worry. We're all gonna die from climate change anyway. Frankie! Creo que ya las dos últimas temporadas, eh... Pamela, después de todo el escándalo que surgió por... bueno... las prácticas... en fin... eh... un poco... inclasificables e incalificables de... 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 de Louis... pues, eh... ella ha tenido que volar... que volar sola. Pamela tuvo que ser un... un zambombazo, me imagino, ¿no? Cuesta a veces... eh... imaginar... eh... alguien capaz de hacer determinadas cosas, ¿no? Aunque sabemos que existe ese tipo de gente, ¿no? pero claro, un personaje al que... al que quieres, al que sigues, al que... te hace reír y todo eso, pues... eh... la verdad es que te quedas un poquito... un poquito a cuadros, ¿no? Yo he seguido... viendo cosas de... de... de Louis C.K. y... y... revisitándole, ¿no? eh... y no me... no sé... eh... este es el eterno debate, ¿no? entre el personaje y... y su obra, ¿no? eh... yo... me quedo con su obra, ¿no? cada vez adquiere, y sobre todo... al... ya la cuarta temporada, adquiere un tono... uff... bueno... voy a ponerme un poco pedándita, al que es un poco crepuscular, además está... casi toda la serie está lloviendo... y... 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 y ella... está un poquito... bueno... pasando la crisis de los 50, si es que existe... y... y... cada vez es... más ella y menos ese punto que tenía... que tenía... que tenía Louis un poco más... un poco más... un poco más... un poco más... humorístico, ¿no? yo creo que... ha ido... no ha perdido sentido del humor, pero ha perdido carga humorística... para ir ganando carga realista. Mom, I want to create a dating profile for you. Oh, what? Like Bumble, or Raya, or something like. No, thank you. I'm in a relationship. And his name is you guys, and this lady. En general... la vida de los cómicos me... me atrae, ¿no? No solo en... digamos, formato documental, sino... también en... en ficcionado, ¿no? Estados Unidos nos ha dado unas cuantas joyitas, ¿no? de... eh... ha jugado con esa... dualidad de... de... digamos, de lo público y lo privado, ¿no? lo que vemos a través de... bueno, de sus monólogos y de sus... y de sus series y de sus películas, y luego... lo que es su vida... eh... su vida, digamos, particular o... o privada, ¿no? Tenemos... este... Courier Enthusiasm, ¿no? la de... la de... Larry David, también creador de... de la inigualdad de... a Manfield, eh... últimamente... la maravillosa Miss Maisel... también, eh... juega a eso, ¿no? Hay muchos... hay muchos casos... y hay mucha... tradición, con lo cual, eh... cualquier cosa... digamos... protagonizada por un cómico... suele atraer una atención. Gracias por ver el video.